muy buenos días a todos les habla jonathan santamaría el día de hoy les vengo con unos datos interesantes para que tengamos en cuenta recuerden que la información nunca nunca sobra y es una noticia que me encontré el día de ayer en esta página de noticias punto bitcoin.com y es que digamos que todos hemos sabido o nos han difundido de que el bitcoin no es rentable minarlo abajo de los cuatro mil tres mil quinientos dólares más o menos pues les cuento que hay una compañía una compañía que se llama bitfarm por aquí creo que está el nombre si no estoy mal para que está bien para que está bitfars como tal si es una compañía que se dedica exclusivamente a la minería de bitcoin y de otras criptomonedas entonces ya ellos dieron su informe del primer semestre del 2018 el cual fue un informe digamos muy alentador para ellos pero para todos los que estamos digamos pendientes del precio digamos un poco asustante e inquietante porque pues porque nos están diciendo que el costo por minado si sea lo que gasta como tal la empresa por minar un bitcoin si son solamente mil 567 dólares es decir que a ellos les cuesta mil 567 dólares producir un bitcoin ok entonces este es un dato digamos un poco alarmante de cierta manera porque esto quiere decir que los manipuladores del mercado podrían llevar el precio hasta los tres mil dólares o inclusive un poquito más abajo de los tres mil dólares y compañías como esta todavía seguirían siendo rentables vamos a analizar un poquitico los números que nos provee están esta noticia como tal para que cada uno tenga en contexto a lo que nos estamos enfrentando ya que esto es virtúa totalmente el que la minería no es rentable abajo de los tres mil dólares ok primero que todo hay que tener en cuenta que esta esta empresa como tal de farms está operando en canadá porque en canadá canadá tiene una ventaja y es que de los 12 meses del año 10 meses hace frío entonces ustedes saben que todos estos equipos normalmente hay que enfriarlos o hay que tenerlos alojados en data centers bajo ciertas condiciones de clima como tal normalmente el tema del aire acondicionado o el tema de la ventilación se hace muy importante entonces estos son cosas que consumen bastantes recursos energéticos por lo cual si tú ya tienes una locación o una instalación donde haga frío como tal pues ya estás de cierta forma ahorrándote los costos que requeriría el enfriamiento de todos estos equipos ok entonces como tal están ubicados en canadá esta empresa los datos del primer semestre fueron los siguientes y es que esta empresa minó mil novecientos veintitrés bitcoins minó dos puntos perdón dos mil doscientos veintidós bitcoin cash tres mil trescientos veinticuatro litecoins 567 tirios y 220 das durante los primeros seis meses del 2018 que es el informe que nos arrojan como tal les voy a dejar obviamente en la descripción de mi vídeo este link para que profundicen en esta noticia como tal bueno hay una cosa importante y es que a esta empresa le dejo ganancias netas netas durante este semestre 6.2 millones de dólares estamos hablando que cuando uno dice ganancias netas es ya sacando todos los costos de producción todo lo que es la mano de obra todo lo que es el equipo todo lo que es la energía todo lo que te cuesta producir esos esos bitcoin o producir todo ese tema de minado que han producido ellos si no les caron 6.2 millones de dólares lo cual para cualquier empresa son muy buenas ganancias y más con los precios actuales que no estamos ni siquiera pues cerca de máximos ok esta empresa también digamos ha hecho unas inversiones muy inteligentes una de las inversiones inteligentes que esta empresa fue que adquirieron una pequeña compañía de 40 electricistas que son especializados en la construcción de centros de cómputo o de data centers entonces toda esta gente está monitoreando digamos hacen parte de su personal de planta como tal que están monitoreando y ayudando a construir muchos más centros de datos porque es de aclarar que ellos están en expansión si o sea actualmente ellos tienen ya una contratación como tal de lo que es el tema de energía ellos utilizan energía renovable barata de canadá lo cual pues son unos acuerdos a los cuales llegaron pues digamos con las con las empresas de que producen la energía como tal en canadá y ya tienen por aquí nos dan inclusive el dato que es para los que sepan bastante del tema de energía miren aquí nos dicen que tiene un acuerdo de compra de energía con hidro share block para asegurar 98 estoy mando que son megavatios megavatios de electricidad de bajo costo entonces esto lo que les permite a ellos poderse ampliar todavía mucho mucho más por aquí hay unos datos bastante interesantes incluso nos hablan de los terrenos que tienen y que todavía tienen para crecer muchísimo más creo que aquí nos dice así de bajo costo suficiente para hacer crecer su operación de minería cinco veces su tamaño actual entonces imaginen chicos si actualmente producen 6.2 millones crecer 5 veces más serían 30 estamos hablando de 32 millones de dólares que estarían propiedad podrían llegar a producir también en expansión como tal entonces van bastante bastante bien por lo que tengo entendido por ahora tienen como tres o cuatro locaciones son básicamente pues terrenos ya acondicionados donde ellos están haciendo todo este tema de la minería de sus equipos ok entonces vemos como la minería también se va como tal digamos modernizando para que cada vez los costos sean mucho más bajos de producción de los bitcoin lo cual de cierta forma es digamos no tan positivo para nosotros los inversores porque entonces estas empresas que hacen minería hoy día que se quejan de que de que producir como tal cuesta digamos que supuestamente no es rentable en los precios actuales pues vemos cómo se están adecuando están buscando lugares más económicos a nivel global a nivel mundial para hacer una producción más económica y creo que este pues de los datos que me ha llegado a mí es el más barato que he encontrado que logren producir es que estamos hablando de que con mil 567 dólares producen un bitcoin esto es increíble o sea quiere decir que básicamente ellos podrían llegar hasta el precio como tal del bitcoin podría llegar hasta dos mil dólares y todavía seguirían siendo rentables están viendo la rentabilidad es que una empresa de estas pues quiere arrojar pero es un tema bastante digamos preocupante y un poco alarmante porque entonces si podríamos ver el bitcoin a tres mil dólares basado en esto ya que varias empresas que empezarían a hacer las empresas empezarían a mudarse a sitios como estos y o sea sitios que tengan en su mayor tiempo frío durante el año y seguirían siendo y serían exageradamente rentables harían contratos pues millonarios con empresas públicas de energía así como lo hizo esta empresa de big fans ok entonces es un tema que les quería traer a colación para que lo tengan en mente porque muchas personas piensan que el bitcoin no puede bajar de cuatro mil o cinco mil dólares entonces al haber estos costos de la minería es posible que si va y con las manipulaciones que estamos viendo de nuestros amigos o socios de la sec de los ctf de wall street pues créanme que podrían presionar el precio a llegar a esos a esos valores para ellos poder sacar adelante lo que son estos estos títulos o estos estos modos de inversión que pretenden crear mediante los gtf hablamos propiamente los que van a ser respaldados por etf virtualmente comprados y los que tienen que tener en alguna wallet o en alguna firma los los bitcoins como tal para respaldar pues la inversión que básicamente es el de banek solid ex que es el que está previo a aprobación el 30 de septiembre entonces con estos datos se los dejo para que digamos amplíen ustedes un panorama y vean de que la minería sigue rentable abajo de los hasta el puerto hasta en este caso hasta los mil hasta los dos mil dólares pongámosles de precio todavía sigue siendo rentable no creo tal vez que el precio pueda bajar hasta dos mil dólares pero esto si nos hace muy posible un escenario de tres mil cuatro mil dólares de precio por mí entonces se los traigo para que le echen un vistazo les dejo el link para que profundice en todas estas cifras porque recuerden que es muy importante los que estamos en el tema del bitcoin estar informados y estar informados bueno chicos espero les haya gustado esta noticia que les traigo el día de hoy si les gustó por favor comparte mi canal dale clic en la manito arriba y dale clic en la campanita para que le siguen más vídeos como esto como siempre me despido deseándoles éxitos bendiciones y saludos